¿Qué asesor de comunicación le permitió al presidente visitar el despacho de un jefe de la policía? Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno que tiene que ver con el mandatario y el otro que tiene que ver con el director de la policía. Primero, Luis Abinader. El presidente literalmente ha decidido coger un tiro por el director de la policía ante el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque él quiere mandar una señal de que él está atento al tema, que no está ajeno, que no es apático a la desgracia de cientos de dominicanos que son el blanco de las decisiones fatídicas de estos antisociales, desconociendo o ignorando al presidente que en vez de enviar una señal de que él no rehúye los temas, de que él le da al frente, como bien dijo en su respuesta a Leonel, lo que está provocando con esto es que el próximo fracaso, Dios quiera que no sea así, se le cargue en términos de opinión pública no al director de la policía, no a Chubásquez, sino a él directamente. Porque con esa visita y con decir que él va los lunes al palacio de policía, lo que está haciendo es de manera irreversible, asociándose de cara a la mentalidad colectiva al tema como tal. Ya no se trata de una incompetencia del director, ya no se trata de una falta de competencia de Chubásquez, no. Ahora el tema recae directamente en Luis Abinader, porque él dio la cara. Él va todos los lunes al palacio de la policía, por lo tanto, los palitos en este tema le caen al presidente. Pero además, envía la señal de que él no confía en sus funcionarios. Y una reflexión superficial incluso, nos da a entender que eso no es gerencia. O sea, cuando usted tiene que estar presente en los procesos, ahí no hay gerencia. Por ejemplo, en nuestro caso acá, yo grabo y me voy a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo un equipo que se encarga de que los videos estén arriba y de que salgan a una hora X. No tengo que estar ni siquiera supervisando. ¿Por qué? Porque tengo un equipo corriendo. Cuando el presidente va al palacio de la policía, que por cierto, si a esa fuéramos, él tiene que ir a interior y policía. Pero no va. Va directamente al palacio, con lo cual confirma también un distanciamiento entre la figura del jefe Ten y la de su supuesto jefe, al menos en teoría, que no es otro más que Chubásquez. ¿Por qué tiene que ir Luis Abinader directamente al palacio? Bueno, pues porque no confía en sus funcionarios, pero también porque sabe que Chub y Ten no se llevan, que Chub y Ten andan de abalazos. Esa visita del presidente lo que hace es confirmar todo eso, pero además echarse él arriba de cara a la opinión pública. Un problema que se revela que es el más importante. Con esta visita al palacio de la policía, el presidente Luis Abinader revela que no es la corrupción, sino que es el tema de la inseguridad ciudadana lo que más preocupa a la gente. Si ese tema no fuese tan importante, si ese tema no fuese tan capital, créanme, que el presidente no solo no se hubiese molestado en él, sino que la maquinaria de propaganda del Estado no se hubiese ufanado en vender ese encuentro, como de hecho fue. Esa es una de las lecturas certeras que tenemos que darle a esa visita. Por otro lado, que no se me puede quedar el general Ten, está el hecho de que con esta visita Ten queda como una persona a la que hay que estar supervisando constantemente. Con esta visita, el presidente Luis Abinader, de manera involuntaria, crea la imagen de que el general Ten puede ser efectivo, pero que carece de gerencia. Y como carece de gerencia, entonces él necesita a un civil que esté por encima de él, que esté con una lupa. ¿Y qué mejor civil puede hacer ese trabajo que el presidente Luis Abinader? Eso es lo que se comunica con esa visita de cara a Ten, lo deja mal parado en temas de gerencia. Por eso es que dije al principio que dicha visita lo que hace es perjudicar a ambos, tanto al presidente como a Ten. La lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo, de la Vega, Mao, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos, y si aciertas dos ganas 500 pesos, Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. A diferencia de Yailin, Coña Estrella sí tiene talento. Ahora bien, no todos los pleitos se echan y usted tiene que medir el nivel del adversario. Un nivel que no necesariamente tiene que ser superior o inferior al suyo, no, no es de eso que estoy hablando, sino de un nivel que conlleve arrastrarlo a usted a cosas que no son de su agrado. Entonces, Honey, que nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero Honey es evidente que se ha preocupado por un desarrollo integral. Ahora le entra a Yailin y le habla ahí de unos temas que ya los fanáticos de Yailin en una crítica someramente acertada le dicen elitista que tú te crees por leerte tres libros, en fin. Pero es el tipo de cosas que usted se gana cuando se enfrenta a un adversario con el que usted no tiene por qué estar haciendo frente. Porque esta muchacha, obviamente, la tal Yailin, la más viral, que viva su vida, que sea feliz, que gane todo dinero que sea, pero a mí nadie puede cuestionarme porque yo critique su talento como tal. En ese sentido, yo opino como Honey, coincido con ella. Ahora, no me enfrento a Yailin porque Honey, que se puede percibir que tiene ya un nivel de madurez de vida, lo que se gana con esa crítica, como leí en algunos comentarios empapándome para este tema, es el hecho de que le saquen en cara lo siguiente, que supuestamente, oigan esto, que supuestamente Honey envidia, oigan, supuestamente envidia a Yailin. Porque supuestamente Yailin ha tenido dos maridos que la han parado, oigan que pendejada, mientras que ella se metió con un artista y lo que tuvo fue problemas, golpes y después que la soltaran en banda. Por eso es la gente diciendo de ella. Cuando la gente no ve que simplemente sea lo que sea que haya pasado, fue una experiencia que a nivel de madurez le aportó sabiduría a Honey Estrella. Pero ¿qué puede aprender Yailin de la mano de Anuel y de Tecache? Es verdad, se puede ver elitista su crítica hacia los fanáticos de Yailin, pero hay otra gran verdad también. La gente del mundillo urbano no acepta la crítica. La gente del mundillo urbano entiende que el fenómeno del artista es algo que tiene que ser aceptado lisa y llanamente, siempre y cuando se trate de ese ámbito. ¿De cuál? Del ámbito urbano. O sea, a quienes me dicen a mí que las críticas de Honey son elitistas, yo le digo, bueno, a simple vista pueden serlo, pero Honey Estrella tiene todo el derecho del mundo a cuestionar el talento de Yailin, porque estamos en una sociedad en donde supuestamente se preconiza la libertad de expresión, pero además, siendo ella una artista, me refiero a Yailin, oye, pero no todos tenemos por qué calibrar o procesar el talento de esa muchacha de la misma manera. Ahora, la crítica real que yo le hago a Honey es verla metiéndose en esos temas. Y yo le pregunto directamente a Honey Estrella, tu formación como actriz, que eres muy buena en eso, tu formación como voiceover, que también eres buena en eso, tu formación como madre, que es algo que asumo que te agrada por lo que te escucho decir, y todo lo demás, bueno, una vida que se quiere sin escándalos públicos, todo eso que tú has logrado para ti, tú lo vas a invertir metiéndote en pleito con los fanáticos de una tal Yailin, la más viral, a la que hay que criticar es a ti, porque estás tirando por el suelo todo eso. O sea, hay que ver cosas. Miren yo, por ejemplo, voy a un debate, busquen a una persona intelectualmente superior a mí. Yo no voy a perder mi tiempo en debates con gente de mi nivel o por debajo, no. Yo quiero debatir con el que es intelectualmente superior a mí, porque esa experiencia sí o sí va a propiciar en mí que yo me eleve, que yo saque a flote la mejor versión de mí mismo. Hija mía, no pierdas tiempo con los mediocres, así de simple, porque cuando tú, Juan Estrella, pierdes tiempo con la mediocridad, lo que tú ignoras es que estás abriendo la puerta precisamente a esa mediocridad en tu vida. me apena un poco ver con una colega que se ha, que se ha, se ha esforzado en superarse, pierda su tiempo con eso. Dejemos a Yailín que siga siendo feliz en su mundo, simple, y que si ella quiere que se preocupe por, por elevarse, por ser, yo sé yo, un ser más, más edificante para sí misma, pero no podemos poner donde no hay. Tenemos que dejar que sea ella. Mientras tanto, que siga siendo feliz en su mundo. Gente ya que va en otra línea, como la propia Juan Estrella, tiene que estar enfocado, o enfocada en establecer debates públicos con gente que cuando devuelva con su respuesta nutra a toda la ciudadanía, edifique a todo el público espectador, no es un asunto de una gente que te devuelve y que tú lo crees que está envidiosa porque ella estuvo con Anón y Tecachi y los dos, tú sabes, ¿no? Mientras que el fulano que estuvo contigo te dio golpe. O sea, ese es el nivel de respuesta que tú vas a obtener siempre. Y no, no compro el argumento de que respondiste y de que te importa lo que digan. No, 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 pero bueno, cada quien con los suelos. Ver ese debate, Jony versus Jailín, hay una cosa que Jony evidentemente no ha aprendido y se lo voy a decir en el argot dominicano más caribeño posible. No todos los pleitos se echan, mía. Tú sabes que antes de grabar este corte nuestro amigo Aneu y Santos te saludó y te dijo charro bachatero y yo voy a pensar aquí nunca te hemos presentado como charro bachatero porque charro bachatero y qué pasó con el fracaso musical del charro bachatero no, 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 lo que pasa déjenme contarles un poquito la historia desde que yo llegué a República Dominicana me enamoró la bachata a mí me encanta me fascina bailarla escucharla casi no no la canto yo bailo bien y perdonen la modestia y la presunción pero yo bailo muy bueno eso hay que verlo un mexicano bailando bachata y bien perdonen otra vez la presunción y la modestia pero a mí me han dicho mujeres cuando yo he bailado y me le decían antes tú no pareces mexicano cuando tú bailas tú pareces cualquier otro dominicano es más bailas mejor que cualquier dominicano eso que quieren ligar contigo oye no 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 vuelvo y digo perdonen la presunción y perdonen la modestia pero estoy siendo sincero así me decían cuando yo me iba a bailar antes de yo de yo tener a mi hijo cuando yo estaba soltero y yo me acabé Santo Domingo y me comí Santo Domingo con yuca con vacío con arroz blanco y que me iba a bailar a todos los sitios miren por ejemplo yo me iba a bailar a De Calaf a la Venezuela me iba a bailar a La Barrica me iba a bailar a Lotzay en la San Vicente al Águila me iba a bailar al Águila porque yo también soy salsero y te armaban en el Águila me gusta mucho la bachata me encanta pero yo soy mejor bailador de salsa que de bachata no mentira y bailo salsa de salón o sea salsa en uno como se dice o salsa en dos como se baila en Puerto Rico en Cuba luego en Colombia en México y también bailo salsa cubana que es el casino cuando hacen una rueda y se van cambiando de parejas eso es rueda de casino también bailo eso porque viví en Cuba y ahí aprendí entonces pero yo me gozo mucho más disfruto más cantar y bailar bachata que salsa y merengue si ustedes me ven a mí entre bachata yo soy otra persona o sea cambio por completo porque hay algo en esa música hay algo como que como que se me mete adentro como dicen ustedes se me mete adentro porque si sales para afuera y si te vas para arriba ya eso es dominicano hay que aceptarlo algo sucede con mi espíritu algo sucede yo siempre he dicho que bailar bachata es la forma de mostrar mi espíritu algo me pasa entonces cuando empecé a tener amigos y amigas por los grupos de baile en lo que yo estaba que por cierto yo daba clases de salsa en un gimnasio que está ahí estaba en las Núñez de Cáceres y la Rómulo hay un bond ustedes saben donde está hay un bond y hay un hot dog rico y todo eso ahí en la misma esquina arriba había un gimnasio y yo daba clases de salsa ahí bueno entonces yo empecé a hacer grupos de salsa y nos tirábamos a donde te estoy diciendo íbamos a la barrica al jet set yo pasé por todas las discotecas que había desde hace 20 años en Santo Domingo y muchos me empezaban a conocer y me decían charro charro o me decían México y entonces de repente una amiga mía me dice pero tú eres el charro bachatero porque a ti te encanta tanto la bachata y a madre mexicana así te voy a decir entonces mis amigos de baile me empezaron a decir el charro bachatero el charro bachatero el charro bachatero y a Neudith pues se cogió de eso charro bachatero entonces bien antes de grabar el corte también tú decías que tiene un pique si otra vez no 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 ¡Suscríbete!